Bienvenidos, en primer lugar, darles las gracias por estar aquí esta tarde y por acercarse para conocer lo que es nuestro proyecto. De esta manera, comenzaron el viernes las jornadas informativas sobre el programa de atención temprana que ofreció la Clínica San Vicente en el CEPI de Taiche para explicar la importancia que tiene este sistema integral para poder ofrecer alternativas a los pacientes infantiles. En Lanzarote somos la única isla donde no se está desarrollando. Las familias tienen que invertir muchísimo dinero para que sus niños asistan a terapia, a gabinetes privados. Y nosotros en la clínica vamos a contar en un único espacio con este equipo multidisciplinar. Y entre otras cosas ha servido para realizar programas de sensibilización de lo que es el desarrollo infantil. Se trata de un servicio integral en el que varios profesionales de diferentes ámbitos sanitarios ofrecerán un tratamiento multidisciplinar incluyendo incluso una figura inexistente en la isla en estos momentos como la es la del neurólogo infantil.